Para Borja y Paula, que no habían catado campo en su vida, al menos campo del de verdad, la estampa era impresionante. Noche de agosto completamente despejada, luna llena, un exuberante viñedo que se extiende hasta donde alcanza la vista, y el enólogo y su cuadrilla de trastornados buscándolos escopeta en mano. Ni calave, ni ras, ni hostias. Toma fin de semana inolvidable. Porque a estas alturas de la madrugada, si las cosas se hubieran hecho bien, el Borjita y la Pau deberían llevar ya unas cuantas horas muertos. Exactamente seis. En cambio, reptaban ahora, malheridos y aterrados, en ese mar vegetal que parecía no tener fin. Por desgracia para la parejita, la hora de su sacrificio, que esa misma tarde parecía imposible de aplazar, resultaba ser ahora, que habían logrado escapar del todo flexible, siempre y cuando la batida terminase felizmente, es decir, con ellos dos destripados sobre el altar que a tal efecto se había construido en la parte más profunda y antigua de la bodega. La única norma inapelable era, ahora, que debía hacerse antes del amanecer, o pasarían cosas. Más cosas, quiero decir. Y ahí va Borja Parada Villegarcía, arrastrándose entre terrones de arena, bañado en sangres, sí, en plural, con un solo náutico y echando en falta cinco piezas dentales que, pensó, debían estar ahora en el suelo de la sala de barricas, y no creyendo posible que ni él ni su paulita querida fueran a librarse de nuevo. Lo de esa tarde había sido un milagro, uno de esos por los que te canonizan, te beatifican, te santifican y te construyen una catedral gótica de cinco naves. Y efectivamente, a la vista de los acontecimientos que en breve iban a desencadenarse, parecía innegable que habían debido consumir toda la fortuna que tenían asignada de por vida. Porque Borja, en su esperpéntico reptar de foca monje espasmódica viña a través, tuvo la desgracia de unir su destino al de un pequeño nido de mirlo común, al que tuvo a bien pegar un manotazo involuntario, desencadenando una serie de acontecimientos que comenzaron con dos mirlos levantando el vuelo escandalosamente. Continuaron con una brevísima y patética persecución, y terminaron con el enólogo apretando el gatillo de su Sauer SL5, que es un arma de caza fabulosa, que lo mismo deja seco a un pobre corzo que le vuela medio cráneo a Paula de los Ríos a costa. Ah, también serviría de sobra para mandar al otro barrio a ese especímen único de Borja Matritensis común, pero para él había otros planes. A un paseo de allí, en la bodega. La vendimia comenzó dos semanas después, sin mayor contratiempo. La cosecha fue abundante y de una calidad excepcional. Los vinos, fruto de aquella campaña, fueron un punto de inflexión para la bodega, y en los meses y años siguientes obtuvieron decenas de premios, incluidos algunos de los más prestigiosos del mundo. Esta vendimia prodigiosa, como se llegó a catalogar, sirvió también para poner en el mapa esa remota región, e hizo que la pequeña y antiquísima bodega familiar fuese, desde entonces, referencia destacada, especialmente por sus inigualables vinos de crianza, con mucho, mucho, mucho cuerpo. En su página web puede reservar, en la sección de no turismo, un paquete indicado especialmente para las jóvenes parejas de enamorados. Un fin de semana inolvidable conociendo, de primera mano, el apasionante mundo del vino, y todos los secretos de una bodega centenaria.